¿Qué pasa con Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle? Para promover una guerra sucia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador con el hashtag. ¿Qué pasa con Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle? Los hashtags desaprobatorios, sin embargo, fueron los mismos cibernautas quienes hicieron frente a la situación expresando que fue un trágico accidente que se sigue investigando. Así es. Los bots, los troles y los... Fue utilizado para compartir datos en defensa de Andrés Manuel, y terminó desbancando al hashtag adversario. Entre las figuras públicas... Que lo utiliza en se encuentran los diputados Tadiana Clothier, Mario Delgado, y la sonadora Cetlali Hernández. Clothier, arroba Tad Clothier, December 25, 2018 Por su parte, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, durante una conferencia... De prensa expresó, hago el llamado a que no demos lugar a las especulaciones, a que hagamos un esfuerzo de... Madurez y un compromiso con la verdad, no difundir noticias falsas que lastiman a las familias de las personas... Que lamentablemente perdieron la vida. El gobierno de México sabrá honrar su responsabilidad, esclarecer a plenitud el lamentable suceso. Es... Importante evitar la especulación y las noticias falsas. Por respeto a los seres queridos de quienes perdieron la vida, hagamos... López Obrador, toda la información que se llegue a saber se compartirá oportunamente con la población. Con información y fotografías. De proceso, el Universal y Polemon, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.